Hasta este sábado estará en Barranca Bermeja, el Círculo de la Palabra y Escucha, proyecto que crea espacios de diálogo en torno a historias de resiliencia en medio del conflicto armado colombiano, donde personas que han presenciado la violencia cuentan su historia de vida. Los Círculos de Palabra y Escucha son espacios de encuentro, de diálogo, alrededor de historias, verdades, sentimientos, testimonios que vienen muy marcados desde todo lo que nos ha sucedido en medio del conflicto armado. Entonces, es una invitación de reunir personas que han vivido en carne propia o que han resistido y luchado en todos estos procesos de paz, territorio, o defensa de los derechos humanos, es una invitación a reunirnos, dialogar y contar qué es lo que nos ha venido sucediendo. La finalidad de este proyecto es darle la palabra a las personas que han tenido que vivir en carne propia el conflicto, de contar parte de la historia desde su perspectiva. Pues el objetivo principal es porque nos hemos dado cuenta y las mismas personas nos han dicho en muchas partes de Colombia que hace falta escuchar más voces, como que, por ejemplo, ya se hizo un trabajo y ya varias instituciones han hecho un trabajo previo sobre lo que significa la verdad en Colombia, pero todavía hace falta mucho y hace falta recoger todavía más voces. En cada encuentro asisten líderes y lideresas, en este caso, de la región del Magdalena Medio para contar sus historias. En el caso de Barranca Bermeja, invitamos a una lidereza del sur de Bolívar y a dos liderezas del Catatumbo, y escucharlas, conectarnos con sus historias es muy importante. La invitación es para toda la comunidad barranqueña, que asista este sábado al Parque a la Vida donde estarán proyectando estas interesantes historias de resiliencia. Tiene lugar del 26 al 29 de julio, estamos ya en el cuarto día, estamos recogiendo testimonios y voces de las ciudadanías, de las comunidades también, tanto de Barranca Bermeja como de las cercanías para justamente hacer una serie de intervenciones en espacio público y tomar esos testimonios y entregarlos a la Biblioteca Nacional y también que esté en un archivo público activo, vital. El día de mañana vamos a estar a partir de las 7 de la noche proyectando y esta actividad está abierta a todo el público, también a que participen, a que vengan y nos acompañen, a que escuchen los testimonios y estaremos acabando más o menos sobre las 9 y media. Estas intervenciones se llevarán a cabo en espacio público donde toda la comunidad barranqueña podrá asistir.